Señor, Tú tienes palabras de vida. Un saludo muy especial para todos los que nos siguen a través de palabras de vida de nuestra Dios y de Cúcuta. Nos encontramos celebrando el 33º Domingo del Tiempo Ordinario. Y el Señor nos hace una invitación muy clara a ser fieles. El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. El que es infiel en lo poco, pues en la abundancia caerá fácilmente en destruirla, despilfarrarla y no aprovecharla. Estamos terminando el tiempo ordinario y es una oportunidad para que todos revisemos constantemente cómo han sido para nosotros los frutos que vamos a dar al terminar este año. Cuál ha sido realmente nuestra entrega, el servicio, la generosidad, la capacidad de corresponder al amor de Dios. El salmista nos va a decir que es dichoso el que teme al Señor. Y es un poco lo que el Señor dice, pues si yo temo al Señor, doy frutos, me exijo, cada día soy mejor creyente, mejor cristiano, mejor padre de familia, mejor sacerdote. Según la vocación de cada uno, pues se esforzará para dar lo mejor. Les invito para que tengamos una oración muy especial en preparación ya en vísperas de la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Y así poder disponer nuestro corazón para poder terminar este tiempo y adentrarnos en el Adviento. Dios los bendiga. Señor, tú tienes palabras de vida.